La mesa de honor, los aplausos para ella. Saluda la mesa de autoridades. Saluda la mesa de honor. Fuertes aplausos. Con nosotros, aplausos. Fuertes los aplausos, por favor. Agradezco a cada uno de ustedes, queridos alumnos, que de alguna forma hemos hecho posible esta reunión para poder presentarlas a ustedes, a la sociedad que ustedes ya son, como lo dijo el director, son profesionales técnicos, que culminaron, que dejaron las aulas, para poder seguir una etapa de un nivel más superior. Ustedes han alcanzado esta meta que se han propuesto, por lo que solo es una meta, más no un objetivo que tiene trazado cada uno de ustedes. Es para mí un honor estar presente el día de hoy, en una fecha tan importante de graduación de ustedes. Gracias por elegirme de padrino. El José Santos Chocanos ha demostrado y está demostrando que tiene buenos profesionales o alumnos. En la empresa hemos tenido y tenemos también. a pesar de que estos chicos muchas veces no son conocidos, pero llegan y nosotros les hemos dado oportunidad. cuando nos deje a una empresa, a una institución, tienen que demostrar estos valores. Tienen que ser transparentes, honestos, el trabajo en grupo es importante, dan algunas sugerencias a la entidad donde trabaja. No pueden ser aislados y no pueden trabajar en forma individual. Hoy en día no se hace así. Y tener esa iniciativa de superación también, como acaban de decir. Valores, como dijo una niña, hasta en la sopa. Si no hay valores, estimados jóvenes, es difícil crecer en cualquier institución. Son cosas que tienen que tener presente a partir de esta etapa. Desea de todo lo mejor, por supuesto. Todos queremos que ustedes mañana más tarde sean grandes profesionales, grandes personas, grandes hombres y mujeres de bien. Entonces, en la vida, ahora, más que nunca, la competencia es fuerte. Hay muchos profesionales en todo el país, en Lima, y ustedes tienen que competir con ellos. Y para ellos tienen que estar cada vez más capacitados, más recalados. Y estamos seguros que va a ser así. Y por todo, yo les deseo muchos éxitos, estimados hermanos. Gracias. Los aplausos. ¡Muy bien! ¿Listos?